Crema Exclusivo La era del Rock Miramar Este domingo a partir de las 17 de noche Te podes perder el mega especial de una hora de Bon Jovi La banda con mas de 33 años de carrera Que la sigue rompiendo en el mundo Mega especial Bon Jovi Además, el acústico de Valentinos en vivo En nuestros estudios No te lo podes perder Bon Jovi Valentinos En la era del Rock Miramar Por Radio La Samana Hi, I'm John Bon Jovi I want to wish you all a great